Mariconchis, eh, ya vente hija, te vas a servir ya la sopita, ya vas a comer, tráete, nada más faltan, ay que rica la sopita, nada más tráete las tortillas, lo único que falta, me vas a traer un kilo y medio, y que te antoja el suco, ay no, mejor, mejor te hice una poca, del litro y medio le diste a la Julieta que del litro y medio, que me la apunte, o no, agarra 20 pesos ahí en la bolsa mejor, ya te va a servir, ay que horas, bueno pues que horas son, por su pinche madre, por su pinche madre, ya te cerraron, ya te cerraron la tortillería, ya te la cerraron, eh, ahora a ver como le vamos a hacer sin tortillas ahora, porque pues la comida, la cena y todo eso, te necesitan las tortillas, para coger que se llene uno, pero ahí estás metida en el pinche aparato ese, te voy a, te voy a cortar el internet, vas a ver Mariconchis, un día te voy a cortar el internet.